jeje nos fuimos se me olvidó meter el celular el borracho tocó en el bolsillo vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 El celularismo cohetió mi diosa 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 ¡Suscríbete! 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 Permisito, por favor No, gracias, papá y se acabó la dicha el pavimento está y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!